Música Que onda banda como saben Espero que se encuentren muy bien Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Y bueno vamos a seguir con la campaña de Pram Wow Este en el capitulo pasado Nos quedamos leyendo un puto libro Como unos 5 minutos Porque un chingo de hojas Este de todas maneras yo creo que lo voy a modificar Para ponerles de que minutos A que minuto pueden saltarse eso Para no hacerlo tan pinche castroso Y bueno vamos a seguir Ah si y otra cosa Ya somos ahora un gato Pero bueno vamos a ver Que show A ver que es esto Zapato de Pram Que es esto que es esto que es esto Por que no me deja ver esto Que agarre Ah que árbol tan feo Ah que pedido Están vivo Eres tú No puede ser Que pasa Querido Espero que se yo Quien puede ser Que pedido Pram Eres tú un árbol No mames Y bueno me levantaron No entiendo cabrón Espera un segundo ¿Dónde están mis manos? ¿Por qué no puedo moverme? Te lo estoy diciendo querida Te has convertido en un árbol ¿Qué? ¿Pero cómo? Oh querido Este Se hace el fin Que pedido El monstruo grande lo hizo Lo sé gatito No nos dejará volver a casa Espero que nunca vuelva Me da mucho miedo Él siempre vuelve Creo que lo recuerdo Esa noche en la que papá y mamá murieron Gatito no quiero hablar de ellos Solo quiero volver a casa Pero eres un árbol amiga mía Un árbol Un pinche árbol cabrón No mames No puedo llevarte de camino a casa Si arrastra a la pendejo Además tampoco estoy seguro De dónde estamos Voy a morir gatito Dímelo No mames Por favor no digas esa palabra No me dejes Pero me siento tan débil No mames Cada vez se pone más drogado esto Ah estamos en la segunda dimensión No entiendo ni verga Téan cuidado señor ¿Por qué me estoy atacando? ¿Puedo decirme dónde estoy señor? Este... Ajá Ok Detente o te arañaré ¿De qué está hablando? Oye gatito ¿Qué está pasando esto? Deja de atacarme por favor No me haga daño Gatito ayúdame Encuentra mi monedero por favor Quizá pueda hacer algo Pero es lo que puedo hacer para... ¿Lo arañamos? Deja de atacarme a mi amiga Sanahoria Sanahoria ¿Qué pedo con eso? A ver ¿Dónde está tu monedero? ¿Dónde está tu monedero? ¿En tu pantalón? No yo creo que... No tengo ni idea A ver Recuerda A ver A ver Vamos a seguir el juego ¿Cómo es tu monedero? Vamos gatito Recuerda Es marrón pequeño Por favor No hay que perder Estas son las que me voy a separar Ok Aquí me está ¿Qué forma tan rara? ¿Qué será esa? Puta madre Estas son las que me voy a separar No se me ocurre nada Debe ser aquí ¿No? No Si lo arañamos No Ok No, no he encontrado nada Este Ah, ok, puedo irme para acá Ahí está, su puto mundo Ok, vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Ok No Ok, ¿qué podemos hacerlo? Ver el monadero de mi amiga Ok Ah, este se me cayó por así No se me ocurre nada Ok Ok, ya tenemos un puto cristal Vamos a pararlo Ok Conseguí un monadero Solo porque soy el mejor Este güey es como yo Una pinche pistola, cabrón Y negro No mames, ya la mataron Hijos de la chingada A ver Despierta, pendeja Tengo el monadero Ok Es increíble, es el mejor Ya todo madreado Y ahora muestra Mi foto A lo mejor así entiende No, no Bueno O eso es pero Ok, culero A la foto Vamos a acá Ok Eh, ¿a dónde me llevas Señora ¿Qué tal? No, no, no Tranquilo Te siento No tengas miedo Amiga mía Gatito Deuteros por favor No me dejes No me separas de tu lado Bueno, creo que agarré todo No estoy seguro Esperemos Esperemos, ¿no? Che, capitulo Cada vez se vuelven más drogados Este pedo A ver qué nos espera, güey La verdad Este pedo ya no me late Me gustaba más Ok Ya, ya, ya Ya, ya A lo mejor estos vellos Hicieron los hechizos, ¿no? Ah, espiren Tenemos Oh Hablas en humano Oh cielo Sí Así es, por fin Bueno, lo que iba a decir Es que tenemos El pinche abecedario A lo mejor Tiene que ver con esto Me encontré Una ilustración Como cuatro Tres humanos Y un gato Supongo que eres Uno de ellos Pequeña niña Por favor Disculpa Si mi buena amiga O te asusté Nunca antes vimos A un humano Que pareciese A un árbol Ayúdame, ¿no? Ayúdame, por favor Soy una niña No hace falta hablar Ni a la semilla Me muestra Todo Cual semilla Qué pedo Pendejo Ah, ok Esta madre Le va a decir Todo A si se refiere Déjame ver Eres buena No hay duda de ella Una buscadora De verdad Es como uno En el árbol Genológico De la familia Wow Oh Ya no Conocen Este pedo Tu nombre Tu nombre es fan La niña Con tanta pasión Por un bien Veo mucho amor Hacia esta pequeña criatura Que hay a tu lado El pinche gato Un gato protector De los portales Interesante ¿Por qué todos me conocen? Bueno No nos hables sobre mí Tranquila Oh, puta madre Y algo más La semilla No es condenada Veo un mundo Que nadie debería de ver Ninguna persona Excepto una ¿Qué quiere decir? Con excepto una Mozo Se supone que no deberías estar aquí Pero Es lo único que te puedo decir Mi niña Puta madre No entiendo todavía nada A ver ¿Puede ayudarme? Comprendo Pero ¿Puede ayudarme? No podemos dejar que te vayas ahora Es demasiado peligroso Para nosotros Nunca deberías haber sido Consciente de nuestra existencia ¿Qué pedo? Debo haber una manera Dígame ¿Estoy muerta? ¿O algo? ¿Muerta? ¿Qué quieres decir con eso? Ya sabe Cuando ya dejas de existir No es normal Ser un árbol Debo estar muerta La muerte es algo Que la obsidencia ¿Qué? No es más que la obsidencia De amor Oh, qué padre Una vez Que no puedes sentir amor Mueres Incluso si tu cuerpo todavía anda Ayúdenme a volver a casa Entonces Si no estoy muerta Tienes que ayudarme a volver a casa Pequeño gato Deja que te vea ¿Cuál es su nombre? Medianoche Ciertamente un nombre muy bonito ¿Es que Fernando debería volver a casa? ¿Sí? Pues Pues sí ¿Sí? Sí lo creo señor Pues se me camina a casa Se me empregó Ah, tengo una pregunta ¿Es usted el rey? ¿Eh? Ah, este güey Se es agradecido Sí Soy el rey El rey de Itersta Ok Es donde todos los buenos van Ok No, eres su majestad Por cierto me gustan sus hojas Son preciosas Ok Ray Señor Por favor ¿Puede usted ayudarme? ¿Por qué esta necesidad tan grande de volver a casa? La semilla me contó tu historia No tienes mucho a lo que volver Hay mucha razón yo señor Pero lo más importante es mi tía Ella me protegerá Quiero sentir que alguien cuida de mí Me siento confusa casi siempre Y quiero estar donde pueda sentirme en casa señor Ya veo, eres valiente Solo quiero ir a casa Por favor ayúdame Ya no quiero leer Hay cosas que no puedo hacer Pero os ayudaré Los conduciré a la puerta Que nos llevará a casa Pero que usarla Será Paso en tu voz En serio Muchas gracias ¿Y dónde está esa puerta? Señor Hablaremos de eso más tarde Primero tienes que aprender a hablar Y andar por la isla Sí señor Eso sería genial Puta hueva Me temo que no pudiera De una forma humana No hay pedo Ya vámonos Señor Gran hechicero Ah sí Pero te contaré más No mames Primero debes Comprendernos a los mojes Y ya ¿Cómo podría yo Comer esta fruta? No mames No me voy a comer esto Cabrón Ya me lo contes Bueno ya Tu lengua y oído Serán capaces de entender Pero no tus ojos Eso es eficaz El que no serás capaz de leer ¿Ok? No se preocupe Por eso siempre puedo preguntar ¿Es que entendiste lo que dijo señorita? Eh sí Entendí Ese uno Usted es muy amable Increíble ¿Lo entendiste gatito? No Yo no Imploró una fruta para mí El gato No la desiste señor Medianoche Esta isla se basa en fragancias Y sonidos Pronto lo Lo verás Todo como si fuese Tu propio mundo No hay duda de ello ¿Ok? Lo harás Genial gatito Cámara ¿Sabe usted por qué me convertí en un árbol? Sí Pero no creo que Yo sea el más indicado para darte la respuesta Puta madre Nadie me da respuestas Como Ahora es la hora del procedimiento ¿Te dan miedo a las alturas? Eh sí Si un poco me mareo Porque Escaleras arriba De inmediato ¿Qué pedo? Pues eh Conseguir brazos y pierdas Todavía era bien Te estaré esperando Fran Te quiero No Mamis Esto ya está muy sacado De onda El capítulo pasado Todavía me latía ¿Cómo lo va a botar? No, esas chingaderas Ah, esto se ve cabrón Debe ser Tu doctor Tu servicio ¿Qué pedo? ¿Eres tú en el caso urgente? Creo que sí Vamos Sorprendente ¿Qué cosa tan hermosa? Enormemente hermosa Y achuchable Achuchable ¿Qué pedo? ¿Disculpa? Oh, disculpa Solo es que nunca he visto Algo como usted Aún estoy intentando Comprender Que todo esto es real Mi nombre es Fran Soy una niña humana El rey me envió aquí Para conseguir brazos y piernas Y así Volver a casa Aún no, mana Creo que podemos Darte un par de brazos y piernas Pero tendremos que viajar Un poco más allá Para regular eso ¿Estás lista Para introducirte En las guerras de la bestia? O sea, de ella, ¿no? ¿Qué bestia? ¿Yo? Ah, obviamente Yo sé la bestia Vámonos ¡Cámonos! ¡Arre lulú! ¡Arre lulú! Yo creo que voy a crecer ¿No? Como árbol Aquí estamos Este lugar es tan hermoso Y tranquilo De ser estar aquí por siempre ¿Ya vieron? Hay como caros aquí Gracias Este es mi hogar Aquí es donde nací ¿Ya vieron? Esta madre es la que Hace que florezca rápido Bueno, creo que Sí nos ayudó Leer todo el puto libro Que nos echamos En el capítulo pasado Porque explica Todo este pedo Si no lo quieren leer Con el paso de Estos capítulos Se van a ir Se va a entender Pero se lo recomiendo Que vean el capítulo pasado Bueno, seguimos El espíritu del gran Ah, lo creo Tiene el agua más pura De todo el mundo Oh, wow Eso suena increíble ¿Cómo? A ver Vamos a descubrir ¿Quién es este güey? ¿Quién es ese cabrón? ¿No te habías oído hablar Sobre la super realidad? Sí Sí, lo leí Ah, ajá Hace mucho tiempo Él estuvo en guerra Con la oscuridad Y un día cayó Cayó gravemente Su corazón estaba roto Estaba completamente solo Pero vino ¿Saben quién es ese güey? El del libro, güey No mames No mames Llegó al... Es como pinche Siddhartha Niño Es mi broma No mames Está cabrón Bueno, sigamos Ya No estoy saliendo Y su sangre Y su agua Está en agua Rosa Por eso es tan pura Es una historia muy larga Wow Eso es una grandiosa Quiero decir Nunca supe sobre otras realidades ¿Y cómo? Es que estás aquí Que te trajo a esta madre Mi gato Al señor Y estamos caminando a casa Estaba tan feliz De verlo otra vez Y desgrasarle Pero entonces nos caímos El gran moso Que perseguí Me hizo esto Que me persigue Él rompió el puente Y me tiene muerta ¿Quién querría verte muerta? Eso soña tan terrible Prefiero no hablar de eso Puta madre Pero señor doctor ¿Sabe por qué Me convertí en un árbol? No mames Si, a veces Nuestros deseos Son tan fuertes Que se hacen realidad ¿Y por qué un árbol? Tú hiciste esto Para mantenerte a tu salud Ah, pues estaba pensando En el árbol No en el puto tronco Que estaba allá Pues bueno Piénsalo de esta forma Tu cuerpo humano Fue destruido No mames Que pinche Loco Pero quisiste Señor Siena Pratt Quisiste Mantenerte Con vida Así que tomaste A cascar un vacío Para mantenerte Todos tus recuerdos Contigo No mames Y el gato ¿Por qué no se murió? Crisálida Ok No sabía ese término Pero es peligroso Tenerte aquí Hace que nuestra tierra Sea vulnerable ¿Por qué no se ha vulnerado? ¿No se hizo esto? ¿Me hice esto? A mí misma Guau Pero palontra Señor ¿Cómo? Yo no sabía que estuviste haciendo nada De verdad no sabía lo que estabas haciendo Ya veo Bueno Cuando viajaste Ay puta madre Abres una puerta Ante tu realidad Y con esa puerta abierta Serás inesperado Entonces pueden entrar También en nuestra realidad Y eso pasa El equilibrio Está contaminado Y solo hay un único ser Que querría haber contaminado La segunda realidad El monstruo El hijo de las tuñelas Está llorando ¿Llora hacia arriba? ¿O qué pedo? No puedo permitir Que esto pase otra vez No puedo Pasas triste Con la Sentí mucho lo que hice No toda la intención No Mi pequeña Niña Eres tan ave Y no tienes por qué Disculparte de nada ¿Estás llorando? Pinche puto Creo que eres muy especial Pero Centraremos en tus brazos Y tus tuñanas ¿Va? Cámara Sí doctor Soldado del sol Espíritu del agua Dadle Afra Sus brazos Y piernas No una vez Póngame chichotas ¿No? Y unas pinches Ya vas a seguir Bueno Me siento como un árbol hermoso Tengo hojas Me alegra Que te guste Te dije que lo arreglaría Esta hoja es mágica Voy a arreglarlo todo Cualquier cosa Chimo Pienso ustedes Que podría arreglar A mi mamá Y a mi papá ¿Qué quiere decir? Arreglarles ¿Qué les ha ocurrido a ellos? Nada doctor Muchísimas gracias Por la ayuda Es usted el mejor doctor Que he tenido nunca Y es usted el mozo Ya Y esa palabra Antes tenía otro doctor Su nombre era Doctor Pinro Pero era viejo Un viejo malvado Un viejo malvado Y apuesto a que no era tan malo Quizá Solo salía los reyes Vamos a seguir Vámonos ya Te dejarán la estación Vámonos Güey Este pedo Está muy pinche Castroso Aquí estamos otra vez Enseñale al S.W.E. Gracias un nuevo doctor Tiene que conocer A mi gatito algún día Eso sería estupendo Nos vemos pronto Cámara puto Ahí nos vemos Arreglarlo Me muevo cagadísimo Bueno Sigamos A ti está chuchable Ja No mames ¿Te gusta eso? Aquí estoy Aquí estoy Frank herida Deja de verte Te has convertido En una gran Esa madre Gracias señor rey El doctor es Increíble Esa magia Con el agua Pero estaba triste Me contó muchas cosas Pero no entendí demasiado Puta madre No te preocupes Estará bien Tienes corren razones Tenemos problemas Que resolver Tenemos nada Que deba preocuparte Hablemos sobre Puedes volver a casa Si ya por fin Si por favor Si por favor Usted dijo algo Sobre un gran hechicero Si el gran hechicero Es lo único Que puede devolverte Como humana Y el tiene las piedras Que abren la puerta Que tengo Para los ciracas ¿Dónde está el hechicero? Que piedras Esas piernas Está llenas De cosas que me acopan Ni siquiera salido De este pasillo Quiero saberlo todo Esta es la pasión De lo que hablaba La pasión de acá El gran hechicero Vive en la gran montaña De Conecto de Té Pero ya no es tiempo Sin ver Que en cuanto Le he hecho De ir a bien ¿Por qué no habéis Intentado encontrar Al gran hechicero Pues estos mismos Bueno Porque no era necesario Pues me dejé y comía No sé Como es el mago Bueno Que abenaje Repare pociones Podemos hacerlo nosotros La tarea más valiosa De los hechiceros Es proteger las piedras Que abren el portal Ya veo Así que las piedras Son como llaves ¿Y dónde está En esa montaña? ¿Dónde está Que bien preguntándonos Si es la señal Pues ahora tengo Qué bueno Y alárgate Bueno Que tengas Un gran Y buena suerte Con el gran hechicero Está muy delgado Este pedo Guau ¿Viste esa carita de taberro? No Me alegro Sí Sinceramente Me da Es la madre Oh Lo olviden Aquí está Tu meredero Y comando Bueno ¿Es el pedo Si tienes Pelgaras Por alguna parte? Creo que no Quizás está En el otro lado Del lado Cerca De tu ropa Bueno Tenemos otra cosa Que hacer De todas formas Tenemos que encontrar En el hechicero Sí La montaña Ah Mi manita Oh mira Me encantan Los boninos De mi Son enormes Blablabla Estas pruebas Son enormes Vamos a ver Esta madre Ok Entonces Nos pregunta Blablabla Vamos a ver Vamos a ver Que es el culero Está cerrado Que hay No lo sabía Vamos cerrado No lo sabía Bueno La biblioteca Por supuesto Pero está cerrada Por Roy Que hay No lo sabía No lo sabía Porque ahí No lo sabía D empresas Entonces Eso es Que hay Fe MonINS Bueno, eso es lógico, cuando el sol me queda en la segunda reunión, adiós, pero entonces se me pone a lo largo del conocimiento, y eso es lo que pasa en otro día de invierno ¡Oh! Entonces, no se aprende nada cuando estés en verano en primavera, claro que aprendemos, aprenderemos todo el tiempo Ahora estoy aprendiendo que te gusta hacer muchas preguntas Ah, soy curioso, bueno, soy curioso por eso Todo se ve diferente aquí en... Ajá, supongo que no es de aquí Bueno, espero verte pronto Sí, gracias ¿Qué? ¿Ya me dejó pasar? ¿Qué tal si le enseño a esta? Le digo que me lo voy a chingar A ver qué pasa si hago esto Bueno, está bien, ya no entro Sí, está muy bonita, sí, 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 muy bonito Ya la cagué Ay, está muy rosita este pedo, qué pinches Guay, sí, terminador, güey O sea, ¿te puedo chingar? No, bueno, no A ver, este es un mapa ¡Puta madre! Tengo el puta abecedario Pero me da una hueva transcurrido de ahorita Vamos a ver Aquí está, güey ¿Saben qué? Pinche juego feo Me caías bien, güey, me caías bien Ok Yo lo traduzco, banda Y cuando ya lo tenga Se los mostraré Pondré la traducción Pero X, ahorita no nos interesa Vamos a hablar con ese güey Hola, señor ¿Qué pedo? ¿Qué onda, banda? Ah, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué haces? Aquí, de pie Oh, puta madre Otro chino, güey Sí Pues dime, cabrón Bien Díganmelo, por favor Puta, tenemos que volver a invierno No puedes cerrar No puedes cerrar ¿De qué está hablando? ¿Tú qué crees? Ay, son tan pinches lógicos estos güeyes No puedes cerrar No, no tienes que cerrar Solo tienes que ir ¿Eh? Ir ¿Esper cómo? Ok Un relojero Te explicaré unas cosas Ya lo intentó conmigo antes Ah, ok De acuerdo Gracias Vamos, puto A ver A ver A ver, ahí tenemos unas escaleras No se puede ver Vamos, derrick Vamos a ver este pedo Aquí está la montaña Aquí hay un puesto de frutas Vamos por frutas, ¿no? Ah, bueno Sí, es un puesto de frutas Ay, este pedo Me está acá solamente A ver, hola Ay, gancholee Tienes cuatro ojos ¿Qué estás vendiendo? Me parece un caos con... Es caca, señorita Es caca pendeja Esto está bueno Que colecciono No son cucos Pinche idiota Caca como la del año Es malo comer Malo ¿Por qué? Es muy delicioso Aquí nos encanta No mames Yo sería una pinche Nina de oro Aquí, güey Tengo que continuar Buena suerte No mames Bye Hola, soy Frank ¿Qué estás haciendo? Maquines o no tengo Ok, vale Adiós Bueno, ¿pa' qué? ¿Hay guerra o qué? Tengo que entregarme Unas piezas de reloj Para relojer Oye, a ver Así que puede La caca, güey No pames Lo voy Y me da ris Sobre ella Simple y no se le Ah, sí Tú puedo hacer Todo bien Sí, bla, bla Está bien Saber eso Gracias Bueno, tengo que Seguirte la fe Pero si necesitan Ya sabes dónde estoy Cámara, huevo A ver, todo ¿Qué es este cabrón? Te estoy chingando ¿Me va a dar algo? ¿Voy a dar algo? A tu servicio A ver Bueno Creo que tenemos que seguir Ahí está el puto relojero Anda, estoy hasta la madre Hola, ¿qué haces tú? ¿Qué haces usted? Trabajando en metal No es con hechicero No es con hechicero Saber dónde pueden cortar Con hechicero A ver, el reloj A ver, el reloj No, no, no Y vamos a ver ¿Me puede hacer esto? No, pues para invierno No me arregles No, no hay que esperar Eso es serio No Qué absurdo El tiempo es una realidad de etapas infinitas Suena genial ¿Qué puedo hacer entonces? Voy a dar el gran reloj y cambio la estación Simplemente, cámbial Este, ¿cambio el reloj? ¿Qué es el reloj? Bueno, ve hacia el castillo Pero guía a la izquierda cuando da las escaleras Ok, hay que recordar eso Ve hacia el castillo pero quiera a la izquierda Ok, ya, ya entendí Una suerte Gracias Estoy muy amable a Dios Ay, tenemos que lidiar con todos, ¿verdad? Esto nada más es puro interés mío, güey Igual se los pongo igual, ¿no? Pero quiero saber qué dice todo eso O lo haces buscarlo por internet ¿Crees que no es fácil eso? No sé Bueno, X Vamos a ver el crásico No, 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 buenos días Por lo que se cría le doy por el rico No me gusta No, 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 no No se leen, no, 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 no No, no sabéis, no, 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 no está Pero, está así, lo soy No está así, no, 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 pero es que no llaman es foral Me encanta esa una película que dice tampoco viene foral Bienvenida, espero que se me pase más bien aquí Entonces gracias a la venidera Bueno, aquí hay fruta De seguro no se las come, wey. Se me quedan y te están viviendo cuando llegan. Estoy mejor de la isla. Soy humano. Vámonos a la verde. Banda, vamos a hacer algo. Leemos, hablamos con estos culeros y ya. Gracias, pequeña criatura. No he visto botes voladores, señor. ¿Cómo funcionan? Tienes años tratando en el agua, pero en el aire. Es muy simple. Puedo tomar una presada. Estos botes solo funcionan. Ya veo. Bueno, gracias, señor. A ver qué hay aquí. Supongo que no. A ver, tu culero. O la ra... Raicita. O gracias, tú también eres muy mona. ¿Qué es eso? Yo no. Pinche reggaetón a fuego. Tú lo contras el muro, cabrón. Y tres y cinco son ocho. Y ocho y ocho, dieciséis. ¡Ja, ja! ¡Ah, no se acuerda que eres! ¡Hola! ¡Ah, está apostando el culero este, güey! ¡Buenos días, joven! ¡Qué pedo! No, no se acuerda. No, es así, ¿no? Ahora, sé con qué tengo que comenzar. Quiero decir. A mi hermano, a mi hermano. Ok Está bien todo contra mí Sí cabrón, sí A ver cuál es el arreglo A ver, el primero en colocar tres figuras iguales En línea diagonal, horizontal, vertical, gana Ok, claro, le damos al anillo para ver cómo empieza Juegas ¡Pam! ¡Presenta allá! El tiempo son... No sé muy bien No quiero pasar un buen rato Bueno, juguemos Bueno No sé ¿Aquí? Es como gato, ¿no? Ya le quedamos los dos, bueno Bueno, tal vez él no, güey Vamos a intentar esto Está cabrón este güey ¿Sería imposible ganarle? Es que de una forma de ganar, pero no me acuerdo cómo ¿Dónde era? ¿Acá? ¿Acá? Creo que es acá Ya, ya le gané, güey Pende... ¡No! ¡Perdí! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ya perdí otra vez, güey Ya perdí otra vez, güey Puedo ganar No, a este güey siempre le toca Puedo sacar Ok ¡A huevo! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por lo menos uno Bueno ¿Quién ha hecho que tenía cretura? Es solo una campeona ¡Ay! Wanda, hasta aquí vamos a dejar el video La verdad Ya me cansé de irnos a borrachearla Y está medio rojita esta pelo Extraño la vieja pinche loca niña Fran De antes Pero bueno ¡Ja, ja, ja! Wanda, aquí se dejamos el video Espero que les haya gustado Y les invito a que pasen al canal Y a verles de comentaciones que ya tenemos Bueno Wanda Me despido Cuídense Bye